Situaciones que atravesamos como normalistas, cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. A las organizaciones sociales, estudiantiles, magisteriales y a la sociedad en general, quienes están observando por estos medios, vamos a conocer que como normalistas rurales de Mactumatzá, estamos en desacuerdo con las acciones que han tomado los representantes políticos de nuestro Estado de Chiapas. De igual forma, son problemas que no han dado solución desde hace mucho tiempo. Tantos detalles se han tenido en el Estado de Chiapas y han hecho caso omiso a las peticiones que se tienen como sociedad, como organizaciones y entre otras. A lo largo de la historia, Mactumatzá ha estado en cada una de las luchas sociales que se han implementado dentro del Estado de Chiapas. Actualmente se sufre una crisis educativa, política, social. Una crisis en la cual nosotros estamos sumergidos como estudiantes. En la actualidad, la educación en Chiapas realmente no es buena. La educación en Chiapas se tiene que pelear, se tiene que luchar. Ahorita, como normal rural Mactumatzá, nos declaramos totalmente en contra a los actos que la UCCAM ha hecho, dejando a un lado totalmente a los normalistas, dejando a un lado la educación. Bueno, el motivo por el cual nos estamos expresando en estos momentos, manifestando, es debido a que no hubo transparencia en este proceso. Prácticamente no hubo transparencia en el proceso en el cual se añadieron a las listas de nuestros egresados, en el cual claramente se ve que no se les contó o mucho se les hizo caso omiso a los documentos que ellos metieron, los cuales estaban validados y son legalizados, son compañeros. A lo cual no le hicieron validez, prácticamente dejando hasta lugares inalcanzables a nuestros compañeros. Cuando todos tenían la documentación completa, compañeros, y a muchos no le hicieron válida. De igual forma, necesitamos un esclarecimiento por parte de la UCCAM acerca de todo este proceso, a lo cual no vemos transparencia. Vemos que prácticamente estuvo, pues, manipulado todo este proceso. Urge que nos den una respuesta resolutiva a esta problemática que estamos pasando como normal matematizada. De igual forma, no somos la única normal que presente este problema. Distintas normales del Estado de Chiapas presentan el mismo problema debido a que en sus egresados no hay la transparencia que ellos requieren. Prácticamente este proceso, sinceramente, nosotros lo vemos como una burla. ¿Cómo es posible que a varios compañeros no le hayan validado las documentaciones que ellos metieron? Cuando la misma documentación es la que acredita que tenga una cierta puntuación, a lo cual algunos, pues, en cero fueron contados. Prácticamente este proceso es un proceso, pues, sinceramente, pues, mal, en donde no estamos de acuerdo como normal matematizar. Primeramente, buenos días a los medios de comunicación que hacen presencia, al pueblo en general. Al día de hoy, a unas cuantas horas de la publicación acerca de los resultados del servicio profesional docente, a través de la unidad del sistema para la carrera de maestras y maestros del UCCAM, nos damos cuenta de que en cada uno de los rubros establecidos a través del proceso que se llevaba, nos da a comprender de la manipulación total de estos resultados, dejando afectado así a todo aquel docente o profesor que hizo frente ante este proceso, dándonos cuenta de la siguiente manera, donde a través de varios concursantes a dicho proceso que tenían en sí los mismos totales de los rubros para ser evaluados, existe una completa manipulación. Es decir, están alterados cada uno de estos rubros a beneficio de algunos cuantos y en perjudicación de varios. Esta situación aqueja no solamente a algunos normalistas, sino que también a compañeros universitarios. Incluso se ven más afectados aquellos compañeros que aún siendo normalistas, pertenecientes a la lista 1. Cabe recalcar que en este proceso existen dos listas, una donde entraban en cuenta normales UPN, SICAM y la siguiente lista o la segunda, concierne a universidades, tanto públicas y privadas. Entonces, esto cabe decir que no existe la lógica que compañeros egresados, ya sea de UPN o siendo normalistas, aparezcan en la lista 2. Uno de otros de los aspectos, siendo completamente dando a conocer el proceso de la... Se pudiera explicar a través de un proceso amañado que puede existir en este proceso, resulta a través de que compañeros que dieron a conocer en la mesa de registro documentación oficial para su reconocimiento y validación. Ahora los resultados aparecen con cero porcentaje o en pocas palabras fueron anulados. Esto trae como consecuencia, creo, una falta de... O se dé completamente la irresponsabilidad acerca del delegado en Chiapas de LUCICAM, mismo que también se presta malos entendidos, incluso estaremos de acuerdo todos los egresados acerca de una blasfemia al decir o al de mencionar que la cuarta transformación es completamente clara. ¿Cuáles son las exigencias? La transparencia completa a través del proceso, que se vuelva una revalidación a través de cada uno de los resultados, de cada uno de aquellos compañeros pertenecientes al concurso para el servicio profesional docente. Vuelvo a aclarar, esta problemática no solo aqueja como a compañeros de Macumaxá que el día de hoy nos acobijan en esta lucha, sino que también en todas las normales del Estado existen casos de compañeros que de igual manera fueron alterados sus resultados y pues trayendo con eso pues negatividad pues en el trayecto para poder alcanzar una vacante. Hay que dejar en claro a través de los medios que hoy nos hacen presencia. Acá no se está solicitando lo que es una colocación inmediata hacia una plaza, sino que es el respeto y transparencia ante los procesos que se está llevando, ya que como bien se sabe o sabemos todos, el proceso todavía de evaluación continúa, puesto que aún todavía no hay fechas establecidas para las evaluaciones próximas que se puedan haber. Lo que exigimos aquí a través es una transparencia ante el proceso y que se respeten cada uno de los rubros ya establecidos, así como cada uno de la documentación validada en su momento en la entrega de ficha que se está realizando. Muchas gracias. Bueno, ya para finalizar compañeros, como normal Mactumaxá, esa es nuestra exigencia y esperemos una pronta solución. En dado caso no tener una solución, nosotros estaremos emprendiendo actividades de manifestaciones en diferentes puntos de la ciudad. ¿Por qué? Porque no tenemos la transparencia en este proceso. Exigimos a el USICAM que dé pronta solución a nuestra demanda, porque prácticamente necesitamos que se devalide la documentación que nuestros compañeros egresados han metido ante la misma dependencia. Cabe aclarar que esta lucha que se realiza no solamente consideramos a los egresados de Mactumaxá, sino que involucramos a todos los egresados de diferentes normales, como ya se mencionaron, estos eran los principales en la lista que se iban a tomar. De cierta manera ya se dieron a conocer y prácticamente haciendo a un lado este decreto que en un principio dieron a conocer. Es por esta rueda de prensa, el motivo de carácter informativo y de igual forma... Gracias.